Hola amigos, en este vídeo os voy a presentar la obra del compositor Tomás Marco, Memorial para un doble once. El compositor se inspiró en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y a partir de ahí se le ocurrió realizar una obra de electrónica pura, o sea, digamos, únicamente para la electrónica. Después, en los atentados de Madrid, años más tarde, retomó la idea, puesto que la obra no la había terminado, y empezó a pensar utilizar imágenes y más tarde decidió que lo mejor para que la obra tuviera un cierto recorrido, ya que las obras de electrónica sola no se suelen representar en conciertos, decidió añadir un instrumento y ese instrumento fue el saxofón alto. Entonces, la obra, el transcurso que llevó fue primero la electrónica, luego añadir imágenes, que estas imágenes son tanto de las dos ciudades de Nueva York como de Madrid e incluso algunas de los atentados, y también imágenes de vídeo procesado, de vídeo generado por ordenador, y después surgió la versión, digamos, para electroacústica mixta, o sea, para música electrónica y para instrumento solista, en este caso el saxofón. Esa versión se estrenó el pasado 9 de mayo en un concierto del Saxiberian Project y la versión del estreno que realicé ese día es la que vais a ver a continuación. Vamos con la intro y empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.